Bienvenidos. En este video veremos la línea de Atalover Testos 175 y 177. Estas líneas son una excelente opción para todo tipo de aplicaciones que requieran un monitoreo de temperatura o temperatura de humedad o amperaje y voltaje, ya sea en condiciones ambientes como ser depósitos, equipos de producción o de laboratorio, o también para el seguimiento de la cadena de frío en freezers, refrigeradores o cámaras de temperatura controlada, y todos los casos donde se requiera un monitoreo con un instrumento de sensores de gran estabilidad a largo plazo. Estos sensores pueden ser del tipo NTC o termopar para temperatura y capacitivos para humedad relativa. Hay modelos que permiten la conexión de sondas con sensores externos para permitir el uso de los mismos en ambientes donde se requieran temperaturas extremas, como ser cercanas a los menos 195 grados de temperatura, que quizás podríamos encontrar en ambientes de criotecnología, o también temperaturas cercanas a los mil grados, como ser en hornos y muflas. Estas sondas se pueden fabricar a medida localmente y a bajo costo a fin de satisfacer cualquier necesidad especial. Son aplicables en todo tipo de industrias, como ser alimenticia, farmacéutica, química e investigación, y estos instrumentos se pueden usar en depósitos, ambientes en general, equipos de laboratorio, soñas y equipos de producción y transporte. La programación y descarga de datos se hace por medio de una interfase de conexión a PC tipo USB o serie y permite el uso de un software de cumplimiento CFR21 parte 11 de ser necesario. Esta información se descarga en forma de tabla o gráfico donde se indica fecha, hora y valores registrados. La información se descarga en un formato no modificable por el usuario y manteniendo trazabilidad por el número serie del instrumento. A partir de los gráficos se pueden obtener los datos estadísticos, como ser valores máximos y mínimos, desvío estándar, media y el valor de la temperatura cinética media. Se verá más a fondo todas las prestaciones del software en el videotutorial correspondiente. La línea TESTO 175 comprende instrumentos que permiten almacenar datos de temperatura, temperatura de humedad o amperaje y voltaje. Pueden tener o no display según el modelo. Y en las opciones con display encontraremos la información del último dato almacenado en su memoria, los valores máximos y mínimos, la cantidad de lecturas por fuera del límite de alarma seleccionado por el usuario, el estado de la batería y la indicación de si el instrumento se encuentra trabajando o está detenido. Permiten almacenar hasta 16.000 datos en su memoria según el modelo, para los cuales el usuario seleccionará libremente la frecuencia de registro en un intervalo de entre 10 a 24 segundos. La información que tiene almacenada en su memoria no se pierde aunque el instrumento se quede sin batería, la cual posee una autonomía de unos 2,5 años. Se incluye en la entrega el soporte para fijar el instrumento a una pared. La línea TESTO 177 comprende instrumentos que permiten almacenar datos de temperatura y temperatura de humedad. Pueden tener o no display según el modelo. Y en las opciones con display encontraremos la misma información que para el caso de la línea TESTO 175. Esta línea permite almacenar hasta 48.000 datos en su memoria, para los cuales el usuario selecciona libremente la frecuencia de registros en un intervalo de entre 2 segundos a 24 horas. La información que tiene almacenada en su memoria tampoco se pierde aunque el instrumento se quede sin batería, la cual posee una autonomía de unos 5 años. Se incluye en la entrega el soporte para fijar el instrumento a una pared. Encontraremos en esta línea las opciones requeridas para las aplicaciones más exigentes, como ser temperaturas extremas, las necesidades de sensores de humedad relativa a la alta exactitud, o inclusive 4 canales de medición en un solo instrumento. Es común a la línea TESTO 175 y 177 la posibilidad de usar accesorios opcionales como SER. Impresora TESTO 575, la cual nos permite tener la impresión de la información almacenada en el datalogger, sin necesidad de ir a una PC para descargarla. Recolector de datos TESTO 580, el cual nos permite recoger la información de muchos dataloggers a fin de, por ejemplo, hacer una recorrida por la planta con este recolector de datos, pasando por cada datalogger para tener su información, y luego conectar solo este dispositivo a la PC para descargarla, ahorrando tiempo en el trabajo y posibilitando no perder la cadena de registros. Módulo de alarma TESTO 581, es un dispositivo que se coloca sobre el datalogger y que al detectar que el mismo registró un desvío por fuera de los límites preestablecidos por el usuario, activará un contacto a fin de activar alarmas externas, como pueden ser encender una lámpara, un semáforo o activar una señal sonora. Los dataloggers TESTO son muy utilizados en todas las industrias, gracias a su confiabilidad, estabilidad de sus sensores y el servicio post-venta brindado localmente por nuestro laboratorio de servicio técnico y calibraciones. Módulo de alarma TESTO Módulo de alarma TESTO Módulo de alarma TESTO Módulo de alarma TESTO Módulo de alarma TESTO